La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Venezuela se llena de júbilo, pues después de 72 años de iniciado el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, laico, científico y médico de los pobres, nuestro amado Trujillano de Isnotú es Beato de la Iglesia, es decir, que está ante la presencia de la Santísima Trinidad, junto con la Virgen María, los ángeles y santos, y por tanto es bienaventurado de Dios, con un corazón agradecido por este don de Dios, de nuestro Cuarto Beato. Celebremos esta Eucaristía con espíritu fervoroso y alegre, pidiendo por la paz y el bienestar de todos los venezolanos. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús es el Señor, alábalo que vive, Jesús es el Señor, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, Jesús es el Eucaristía, alábalo que vive, Jesús es el Eucaristía, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Intenciones para la Santa Eucaristía de este quinto domingo de Pascua. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, y por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario. En acción de gracias a la Divina Misericordia, por favor, es recibido a José Rodolfo Moreno Molina y familia. Por el grado de Iria, Consolación Acero, Alvarado. Por nuestros difuntos, por el Padre Steven, por Ana Belén Serrano de Martín en el quinto día del novenario, sexto día, perdón. Por Heir Germán Eymar Marque, en el tercer día de su novenario, por Zoila Silva Bandera de González, por Carmen Alicia Chacón Méndez, por Elsa Roja, Anunciación Orduz, Cruz Delia, García de Blanco, Isabel Cristina Blanco García, por Pablo Toro, Sofía de Toro, Davis Toro, Ramón Toro, Dora de Toro, Celio Toro, Nicolasa de Toro, José Pérez y Ciro Zambrano. Por las almas más olvidadas. Por la salud mundial, especialmente por la salud de María del Rosario, por Fanny Borrero, Morales de Ramírez, por todas las familias del mundo, por todas las personas enfermas, por la salud espiritual y corporal y pronto regreso de Anthony Jesús y por la salud de María Consuelo Plata de Amaya y por la conversión de Jerónimo. En acción de gracias a Dios y al Espíritu Santo por Ega Andrés y también a San Benito Abá y a San José. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la corona de todos los santos, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Estamos haciendo el rito de bendición de la imagen del Beato José Gregorio Hernández. A disponernos, hermanos, a celebrar este rito en el que bendeciremos a Dios con ocasión de exponer a la pública veneración de los fieles la imagen del Beato José Gregorio Hernández Cisnero, conviene que, ante todo, preparemos nuestro espíritu para entender lo que significa esta celebración. La Madre Iglesia, al exponer a la pública veneración la imagen de los santos, espera de nosotros, sobre todo, que al mirar a los fieles de los que han seguido a Cristo con fidelidad, andemos en busca de la ciudad futura y, al mismo tiempo, aprendemos cuál es el camino para llegar con seguridad a la plena unión con Cristo. Los santos en efecto son amigos y correderos de Jesucristo y también, hermanos y eximios, bienhechores nuestros, que nos aman, nos asisten, interceden solicitamente por nosotros y de una manera admirable en comunión con todos nosotros. Oración de bendición. Proclamamos tu grandeza, Señor, porque sólo tú eres santo. Compadecido de nosotros, enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo, el que inicia y completa toda santidad. Él envió sobre la Iglesia naciente el Espíritu Santo, defensor, voz que enseña los secretos de la santidad, brisa que expira fortaleza y suavidad, fuego que enciende el amor, los corazones de los fieles, semilla divina que produce abundantos frutos de gracia. Te glorificamos hoy, Señor, porque llenaste con los dones del Espíritu al Beato José Gregorio Hernández Cisnero, en cuya veneración tus servidores han hecho modelar esta imagen. Ah, Señor, que ellos, siguiendo las huellas de tu Hijo y considerando los ejemplos del Beato José Gregorio Hernández Cisnero, lleguen al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, que con su palabra y su ejemplo proclamen el Evangelio, dispuestos sin miedo a derramar su sangre por él, que carguen cada día con la cruz de Cristo y se entreguen totalmente a tu servicio y a los de los hombres que cumplan sus deberes como ciudadanos de este mundo, llenándolo del Espíritu de Cristo con la mirada puesta en la mansión celestial donde tu, Padre, lo recibe un día para reinar con tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a hacer la bendición de la imagen del Doctor José Gregorio Hernández. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, gloria, 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 y en la tierra paz, y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos, te damos gracia, por tu gloria, por tu gloria inmensa. Señor, Hijo unigénito, Jesucristo, Jesucristo, Señor, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas del mundo, el pecado del hombre, acoge, 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 tu nuestras suplicas, tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros, porque tú solo el Santo, porque tú solo el Santo, solo tu Señor, solo el Señor, tú solo el Altísimo, tú solo el Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre, Amén, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. Señor Dios, que enseñaste a tu Iglesia, a observar todos tus celestiales mandamientos, compendiado en el amor a ti y al prójimo, con senos que practicando las obras de caridad, a ejemplo del Beato José Gregorio, merezcamos ser contados entre los bienaventurados de tu reino, por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Tobías. En aquellos días, el ángel Rafael les dijo a Tobí y a su hijo, bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes, por los beneficios que les ha hecho, y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosna que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Señor, sepan pues que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria como un memorial y lo mismo hacían cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos. Y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto, precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor, delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor, aleluya. Recordarán al Señor, y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor, aleluya. 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple su mandamiento permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Junto a ti, Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir, tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentarán en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan bendito de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Lo justo le contestarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver. Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieran, con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La iglesia en este domingo quinto de Pascua, estamos celebrando también en este quinto domingo de Pascua, el homenaje a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Por eso hemos escuchado la primera lectura del libro de Tobía y el santo evangelio según San Mateo. Hemos empezado la celebración introduciendo la imagen, incorporándola a esta capilla, como todas las iglesias en el día de hoy. Hoy hemos hecho también esta imagen como motivo de esta beatificación del doctor José Gregorio Hernández. El viernes pasado tuvimos una buena celebración de este beato, ya no lo llamamos doctor José Gregorio Hernández, sino el beato doctor José Gregorio Hernández Cisnero. Por eso acabamos de escuchar en el evangelio que cuando llega el fin del mundo, Jesús reunirá a todos los hombres de la historia para examinar y para hacer el examen final ante Dios, del que dependerá su salvación o su condenación eterna, como lo acabamos de escuchar en el santo evangelio. Y nos ha dejado dicho el mismo Jesús de que él nos va a examinar, es decir, adelante la materia de ese examen decisivo. La materia de ese examen final, en el último día, por eso los cristianos nos preparamos con las obras de caridad, lo que escuchamos en la primera lectura. Tobía fue un hombre de mucha caridad, igual que este beato José Gregorio Hernández, fueron hombres de caridad. La materia de este examen final será el amor, la caridad con los prójimos. Segunda lectura de hoy, en la Carta de San Juan, se nos invitaba que tenemos que primero hacer oración y depende también de la oración, hay que amar. Si yo amo a Dios, amo al prójimo también. La enseñanza del amor para con el próximo, para con la persona más necesitada. Y lo que decía San Juan de la Cruz, en el atardecer se nos examinarán del amor. Por eso muchos hermanos nuestros hacen obras de caridad, practican las obras de misericordia. Y hoy escuchamos en el Evangelio, vengan bendito de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pobres, conmigo lo hicieron. Aquí está el examen final de nuestra vida eterna. A veces nos preocupamos por mucho. Todo lo que tengamos en esta vida es pasajero. Tenemos que acumular riquezas para el Señor. Esa es la oración, son las obras de caridad, el amor al prójimo y especialmente la opción preferencial con los más pobres. El doctor José Gregorio Hernández ya pasó este examen porque murió hace 103 años y no dudamos de que pasó el examen con un sobresaliente, dando que la caridad fue principalmente su vida más característica para él. En la novena, en el octavo día, titulábamos la novena José Gregorio, el médico de los pobres. Y se nos narró una anécdota que fue una de tantas. Unos de aquellos días de trabajo a domicilio, el doctor José Gregorio Hernández se hallaba con un enfermo que era muy pobre y así lo trató. Cuando saque la lengua, le dijo José Gregorio, chequeó cuidadosamente, le puso el termómetro, le hizo varias preguntas sobre los síntomas, le ordenó la dieta detalladamente explicada, le puso un sobre con un dinero debajo de la almohada y le dio el récipe. Con eso se pone, bueno, adiós, dijo eso y salió de inmediato de la casa. Era muy común en él estas actitudes con las personas que no podían pagar, incluso a veces les regalaba algunas medicinas. Y bien conocemos todos cómo fue el final de su vida. Recordemos que cómo murió el beato José Gregorio Hernández. Muchos dicen que fue porque se acuerdan puramente del episodio que lo atropelló un carro, pero no ven qué es lo que hizo antes de ese atropello. Y después de atender a una anciana enferma, fue el día de su muerte, muy pobre esa anciana, le hizo su tratamiento y al escuchar de ella que no tenía plata para comprarlo, el doctor fue en persona a una farmacia cercana y le compró las medicinas, pagándolas él. Al regresar a la casa de la anciana enferma y querer pasar al otro lado de la calle, no se dio cuenta de que venía un carro y fue atropellado, muriendo al cabo de una zora. Con una profunda conmoción de toda la ciudad de Caracas, bien podemos calificar al beato José Gregorio Hernández como Marci de la ciudad. Ahora bien, preguntémonos, ¿de dónde sacaba nuestro nuevo beato la fortaleza necesaria para tanta caridad con los enfermos? Sin duda la sacaba de su amor profundo a Dios, a Jesús. Bien hubiera podido responder él como lo hacía Santa Teresa de Calcuta, otra heroína de la caridad cuando le preguntaban ¿cómo podía tener tanta caridad con los pobres? Y ella respondía, lo hacemos por Jesús. Decía ella, y podemos decir también de nuestro beato, el doctor José Gregorio Hernández, tenía una fe muy grande que le hacía ver en cada uno de sus enfermos al mismo Jesús. Cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos más pobres, lo hicieron conmigo, dijo Jesús. El nuevo beato fue un gran hombre, riquísimo en virtudes humanas, sentido del deber, responsabilidad, servicialidad, y un gran santo, riquísimo en virtudes cristianas como la fe, la caridad y la esperanza. En una palabra, fue un tronco de hombre, como decimos en Venezuela, o un tronco de santo. El Cardenal Emérito de Caracas, Monseñor Urosa, escribió en días pasados un artículo sobre el doctor José Gregorio Hernández, en que hace un retrato espiritual del nuevo beato. Escuchemos al Cardenal con toda justicia en el mundo académico, universitario y médico venezolano, pero también entre el pueblo sencillo y fiel, cuando se hablan de los valores humanos, el beato José Gregorio ocupa un privilegio. Sin duda, fue un gran ciudadano, serio y varonil, sociable y amable, de conducta ejemplar, recto y honesto, de gran actitud cívica y elevación cultural. Fue además una persona de inteligencia brillante y superior, que sobresalió siempre en todas sus carreras universitarias. El beato doctor Hernández destacó como gran profesor en la Facultad de la Medicina, y también como un gran científico e investigador que instaló en Venezuela el primer laboratorio de fisiología y bacteriología, dando así un gran impulso a los estudios de medicina en nuestro país. Excelente médico, sumamente competente y acertado, pero además lleno de la ardiente caridad hacia los más pobres, a quienes atendía personalmente en su consultorio o en su domicilio. Lo que le movió interiormente a brillar en todas estas actitudes y conductas laudables, lo que lo llevó ahora a la beatificación, fue su ardiente amor a Dios y su sólida vida cristiana. El beato José Gregorio Hernández fue un verdadero hombre de Dios, de una profunda vida espiritual, es decir, religiosa. Era muy piadoso, es decir, vivió en la actitud de oración aún en medio de sus actividades ordinarias, y que tenía una intensa práctica de piedad. Participaba en la Santa Misa diariamente, rezaba el Rosario y leía la Palabra de Dios. Tenía una gran devoción a Cristo y a la Santísima Virgen María, y visitaba frecuentemente el Santísimo Sacramento. Cumplió fielmente los diez mandamientos de la Ley de Dios. Por eso, por tener una actividad diariamente unificada e íntegra por el amor a Dios, vivió intensamente la caridad, la solidaridad, la bondad hacia todo, especialmente hacia los más pobres. El mismo Cardenal Urosa concluyó su escrito con estas palabras. Al declarar a alguien santo o beato de la Iglesia, lo presenta al pueblo cristiano, más aún al mundo entero, como un ejemplo digno de imitación. Su beatificación nos llama, pues, a imitar al Beato José Gregorio Hernández, primero en las prácticas de las virtudes humanas, siendo buenos ciudadanos, pero, sobre todo, estamos invitados a imitarlo en el intenso amor a Dios, en la vida espiritual y de piedad, en la unión con Dios y con la Virgen María, en el cumplimiento de los mandamientos de la Ley de Dios, en la caridad intensa del prójimo, en la solidaridad con los que sufre, en la práctica de los actos de piedad. Ojalá todos sepamos ver a este Beato Doctor José Gregorio Hernández como un verdadero hombre de Dios, insigne por su santidad, e imitarles en la vivencia de nuestra hermosa fe católica. Por ejemplo, de este Beato, cuidamos las dos armas que lo llevaron a esta beatificación. Primero, el arma de la piedad. Leyendo sus escritos y en la novena que hemos meditado su vida, veíamos que se interesaba mucho por la oración, personal y comunitariamente. No solo pedía por él, empezaba por cada una de su familia y luego por nuestros hermanos enfermos. Y el segundo fuerte de él fue su entrega en el apostolado, especialmente por la medicina. Pedimos a invocación a él, que a ejemplo de su vida, que nos ayude a nosotros también a vivir la caridad y que ponga fin a esta pandemia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Sio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles. Alegre por la celebración de la beatificación del médico de los pobres, Doctor José Gregorio Hernández, presentemos a Dios nuestras plegarias. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario del Valle Moronta, por el Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala y Gonzalo Alfredo Ontiveros, presbíteros y diáconos, para que iluminados por el Espíritu Santo guíen a la Iglesia de Dios, que peregrina en Venezuela, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por Venezuela, sus gobernantes y dirigentes, para que encuentren el progreso por caminos de libertad, justicia, diálogo y paz, protegida por la intercesión del Beato José Gregorio. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. para que la investigación y la atención médica en nuestra patria se haga a favor de todas las personas y sea guiada por la búsqueda del bien común, a ejemplo de la labor científica y el servicio a todos, con predilección por los pobres, tal como lo realizó el Beato José Gregorio. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los más necesitados, los enfermos, hambrientos, desesperanzados, excluidos, con quienes el Señor se identificó y a cuyo servicio estuvo entregado el Beato José Gregorio. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por el mundo universitario, con especial recuerdo, por la Universidad Central de Venezuela, en donde el Beato José Gregorio estudió y ejerció como docente e investigador, para que siguiendo la excelencia académica de nuestro Beato, forme profesionales de alta factura académica y moral. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Para que la pandemia que nos azota no nos acobarde y aísle, sino que sea una oportunidad para estar más cerca de los que sufren y sea también la ocasión para unirnos en la búsqueda de soluciones, como la vacuna que favorezca a toda la población. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Para que el ejemplo de venezolanidad, rectitud ciudadana, compromiso social y devoción católica del Beato José Gregorio, con quien todos nos sentimos identificados y deseosos de seguir sus huellas, sea una guía en la formación de nuestros niños y jóvenes. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, y por las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario. Y en acción de gracia, la divina misericordia, por favores recibido, a José Rodolfo Moreno, Molina y familia. Y por el grado de iria, consolación, acero, alvarado, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Ana Belén Serrano, por Germa Eymar Marque, por Zoila Silva Bandera, por Carmen Alicia Chacón, Elsa Roja, Anunciación Orduz, Cruz Delia, Isabel Cristina, Pablo, Sofía, David, Ramón, Dora, Celio, Nicolása de Toro, José Pérez, y Ciro Zambrano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud mundial y la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos, especialmente de Fanny Borrero, Morales de Ramírez, por las familias del mundo, por todas las personas enfermas, por la salud espiritual y corporal y pronto regreso de Antón y Jesús, y por la salud de María Consuelo Plata de Amaya y la conversión de Jerónimo, y en acción de gracias al Espíritu Santo, por Ega Andrés, y en acción de gracias a San Benito Abad y a San José, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar aquí estamos, Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas cómo amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos que vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro pueblo y de todos en la iglesia acoge Señor las ofrendas de tu pueblo para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo a ejemplo del Beato José Gregorio por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón y con tu espíritu santificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana, oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven Ana Belén Germán Eymar Soyla Silva Carmen Alicia Elsa Anunciación Cruz Delia Isabel Cristina Pablo Sofía David Ramón Dora Celio Nicolasa José y Ciro que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítolos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre y Potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser Hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este 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 es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado de la paz Amén. 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 ¿Por tu presencia? Llegará. Alma de Cristo santificanos, cuerpo de Cristo sálvalos. Sangre de Cristo embriágano, agua al costado de Cristo lábano Pasión de Cristo confórtano, oh mi buen Jesús óyeno Dentro de tu llaga se escóndeno, no permita que nos separemos de ti Del enemigo malo defiéndanos, en la hora de la muerte llámanos Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima vamos a cantarle durante este mes de mayo Que iniciamos el día de ayer, que es el mes del Santo Rosario Familia que reza unida, permanece unida Y donde se reza el Rosario, no falta lo necesario Vamos a cantarle a la Madre de Dios y a la Madre nuestra Esta Ave María, por la recuperación de todos nuestros hermanos enfermos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Ruega por nosotros, amén Oremos, renovado por este santo sacramento Con seno Señor, seguí los ejemplos del Beato José Gregorio Que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad Hizo tanto bien a tu pueblo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Recordemos de que hoy es primer domingo Por ser primer domingo Vamos a recibir la bendición con Jesús presente en la hostia consagrada Vamos a exponer el Santísimo y a darle la bendición con Jesús, Eucaristía Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Señor de señores, aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Él quiere dialogar. Él quiere que nosotros escuchemos, le escuchemos a Él. Siempre tenemos que abrir los sentidos internos para escuchar la voz interior. ¿Qué Dios nos quiere decir en este momento? Como hay mucho ruido, no podemos escucharle. Por eso necesitamos momentos de silencio, momentos de contemplación para saber qué es lo que nos pide Dios en este momento. Sabemos que tenemos que cumplir su santa voluntad y no la nuestra. No desperdiciemos este momento, este rato de oración. Nuestros hermanos que nos escuchan por la radio, pónganse en una actitud de participación también para que adoren al Rey de reyes, al Señor de señores. Él está vivo, Él está presente en medio de nosotros. Si hace milagros, es el milagro eucarístico. Comemos su pan, bebemos su sangre y Él quiere darnos vida, pero una vida eterna. Una vida que perdura. Por eso nos preparamos en esta Pascua, para recibir al Espíritu Santo, para implorarlo y para que Él se haga también presente en medio de nosotros. Pedimos por la salud mundial, por la recuperación y sanación de nuestros hermanos enfermos. Al Beato, doctor José Gregorio Hernández, pedimos esa intención, esa intercesión, para que ponga fin a esta pandemia y para que nuestros hermanos enfermos se recuperen pronto. Por aquellas personas que están afligidas, que están abandonadas, que tienen sequedad espiritual, para que tú, Señor, les dé la fuerza necesaria de seguir adelante. Os adoro, Señor, como soberano de todas las cosas. Reconozco mi entera dependencia de ti, de quien tengo todo lo que soy y todo lo que poseo. Jesús, hostia, hacéos conocer, hacéos amar. Os lo pedimos humildemente, por María Inmaculada. Amén. Vamos a cantar el Tanto Nervo. Tanto Nervo, sacramentum venere murcer nui, et anticum documentum novocedad ritui. Prested fide suplementum, sensum defectui. Genitori, 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 laus et jubilasio, salus honor virtus tuocue, sided benediccio. Genitori, 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 gen Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición, Jesús sigue vivo y presente en medio de nosotros. Con mucha reverencia a los hermanos que nos escuchan por la radio, al menos santiguarse al escuchar varias veces la campana, es porque estamos impartiendo la bendición con Jesús aquí vivo y presente en la hostia consagrada. Gracias. 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 Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su amoroso. Bendito sea su המoso высокestismo Davis. Bendito sea su�만uario organizations. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendita sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos Sacerdote. Señor, danos Sacerdote Santo. Señor, danos Mucho Sacerdote Santo. Señor, danos Mucha Religiosas y Religiosos Santo. Señor, danos Mucha Familia Cristiana Buena y Santa. Señor, danos Mucha Familia Cristiana Buena y Santa. Señor, danos La Paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor bendice a Venezuela Aquí está Jesús Aquí está el Cordero Es el resucitado Ha venido a salvarnos A dar vida y a unirse a su pueblo Aquí está Jesús Aquí está el Cordero Elevado en las manos Como degollado Es el Cristo, es su sangre y su cuerpo Aquí está el Cordero Es Jesús Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén